Le sembraron sin semillas naciendo al lado de las cenizas y preguntaba dónde está el agua Siempre lo mismo, quizá mañana y ha crecido sin volverse loco y a pesar de tanto pinocho y está plantado entre ironía con abono de fantasía Como un árbol, como un árbol Como un árbol, como un árbol Y van pasando lunas y hojas Y aunque las cuides se recaen zonas Y si florece alguna rama El colorido no dura nada Como un árbol, como un árbol Y ahora que el sol quema su tejado Él se aguanta y mira pa' otro lado Y si el viento le balancea Ya gana el suelo que hay en la tierra Como un árbol, como un árbol 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 Y ve pasar las palomas blancas Que como ver andan despistadas En estaciones intermitentes Es pecado de su propia muerte Como un árbol, como un árbol Como un árbol, como un árbol